En un viaje por el Alto Putumayo nos preguntaron si era cierto que se iban a iniciar trabajos de megaminería en la zona. Por eso estamos de vuelta, para hablar con la gente y visitar los lugares que se verían afectados. Estamos en la cordillera de los Andes, estamos en el Alto Putumayo. Aquí, en estas montañas, nacen los ríos que surten la cuenca hidrográfica de la Amazonía colombiana. En los años 2008 y 2009, antes de que se conformaran estos resguardos indígenas en el Alto Putumayo, fueron otorgadas concesiones mineras a la Anglo American, hoy Mocoa Ventures. Anglo American, nominada como la peor empresa para el medio ambiente por Greenpeace, adquirió concesiones mineras en el Putumayo durante el gobierno de Álvaro Uribe. Estos contratos de concesión afectarían 25.000 hectáreas de bosque tropical humilde. Durante estos años, no han iniciado explotación y han solicitado suspensión de términos. El pasado 25 de abril, se venció el último plazo y podrían iniciar operaciones en cualquier momento. Aquí, estarán talando los árboles y removiendo la capa vegetal, alterando y contaminando los cauces. Estas aguas se llenarán de cianuro y mercurio. Eso va a caer al río y el río es el componente hasta el Amazonas. Entonces, todos los que viven en la libera, pues van a ser afectados. El Putumayo es un departamento muy, muy especial, porque en él confluyen dos biomas importantes, la región andina y la región amazónica. Estarán en riesgo todas las especies que habitan este corredor biológico internacional. Aguares, el mono araña, el oso de anteojos, dantas, los árboles, los animales, las comunidades indígenas, los campesinos. Toda la cuenca amazónica dependen del agua pura que baja de nuestras montañas. Todo esto es nuestro y si no actuamos, muy pronto desaparecerá. Los ingres y cansadas y campesinos, invitamos a que nos unamos para la defensa de este territorio. Ayúdanos a que Colombia entera abra los ojos, conozca esta riqueza y el riesgo en que se encuentra. Si esto te importa, súmate a esta causa.